vale bien para asegurarme que no le ha pasado nada al dron lo que voy a hacer voy a apagar esta chicos que me estoy quedando me estoy quedando sin batería por si acaso por si acaso por si acaso chicos muchas gracias por seguirme hasta aquí voy a probar esto porque creo que ha pasado algo raro con el dron estoy seguro ha pasado algo raro espero que se haya grabado todo vamos a ver hace un poco de aire ahora son las 8 grabando vamos a elevar el dron vale 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 bien 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 ningún problema ningún problema va perfecto vale lo voy a aterrizar para de grabar bien vale perfecto pues vamos a ir apagando las cosas pero de qué forma más raras van ahora habéis visto de qué forma más rara esto debe ser nuevo o qué exacto yo lo que hice fue descargar el fireware pero lo veis hace una cosa rara no sé por qué no lo había visto nunca este parpadeo así quizás es quizás esto es nuevo eh y nada lo guardamos todo bien hay que ser meticuloso guardando las cosas y lo mismo cerramos bien el mando cerramos bien el mando también veo que cierra de una manera distinta colocamos esto aquí colocamos esto aquí bien esto lo tengo en bolsitas ya lo vais a ver ahora todo lo tengo en bolsitas bien ya vienen los mosquitos bien aquí tengo la batería que me ha sobrado y todo en bolsitas ya lo vais a ver ok el tema del dron pues muy sencillo le metemos el el capuchón cubriendo los dos sensores frontales el de las hélices que cubre los dos sensores inferiores este aquí lo veis lo coloco aquí y en esta zona de aquí que aquí es donde tengo las gafas porque ahora ya voy a ir con las cámaras apagadas aquí coloco el dron lo veis aquí coloco el dron voy a colocar las gafas chicos uniros al canal porque igual esta toma esta toma por ahora será para el grupo de unirse porque son tomas que que no tienen mucho mucho interés para el vídeo pero por la gente que tenga curiosidad como se hizo como se grabó y todo el rollo ese bien esto es bien cerrado ok ya tengo una cosa bien aquí están las ruedas de la bicicleta si queréis ver y aquí lo que le coloco es la protección le quito esto le quito esto y lo que tengo es la protección por si se me cae ya me he dicho que hay que ser meticuloso el dron el mando tiene su protección lo veis está protegido por si se me cae al suelo que tenga los menos daños posibles lo veis esto por aquí esto por aquí y ahora aquí pues nada le coloco esto este va aquí esto voy a te digo estoy avisando de que tengo el grupo de unirse hay dos modalidades dos modalidades chicos plata que son dos euros 99 y oro que son seis euros 77 que bueno había el de 24 pero el de 24 euros decía oye puedes decir te dice youtube puedes decir que vas a interactuar con la gente en una red social pero es que de verdad que ya no tengo tiempo para redes sociales ok tengo esto lo veis y esto lo coloco aquí he gastado una batería lo coloco aquí y bueno la batería que he gastado la coloco aquí con otra y ahora lo que voy a hacer va a ser quitarme las mochilas esto lo cierro tiene huevo la cosa ahora y ahora lo que hago es quitarme la mochila que creo que la tenía mal puesta mochila esta ah no estaba bien estaba bien me quito la mochila y me quito bajo esto para que la cámara no toque el suelo de hecho tengo la espalda que no veas como está sudando bien me quito todo esto quito el palo ok pues se está grabando pues nada más chicos voy a hacer el resto del recorrido sin grabar nada relajado y guardo todo este artilugio que tengo aquí aquí tenéis la bicicleta mira ya aquí podéis ver los neumáticos la medida de los neumáticos 26 no sé cuánto bajando un poquito la pancha la barriga bajándola un poquito tengo un poquito sí ha bajado un poco también y seguimos adelante acordaros mira por ahí un ciclista a las 10 y media ya estoy montando en kayak 10 y media dos horitas preparo este vídeo grabo un vídeo para mi otro canal y seguimos adelante con fuerza y ánimo y os animo a que hagáis de por ti también un fuerte abrazo chao chao hasta pronto hay un botón de suscribirse te puedes suscribir es totalmente gratuitito y si quieres apoyar al canal al canal para bueno yo que sé hacer contenido y cosas de estas apoyar 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 es un canal pequeño pues hay dos membresías en el botón de unirse pues ya lo sabéis un fuerte abrazo amigos y hasta luego chao chao muchas gracias chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!